Esto pasó en Radio Noticias. Acabamos de sacar que el miércoles 29 a las 8 horas vamos a empezar con el tema de castración de perros. Así que estamos en eso, estamos anotando gente y veremos qué hacemos con los perros de la calle también para castrarlos y de esa manera bajar un poco la superpoblación que hay en cuanto a perros, ¿no? Bueno, ¿cómo hace la gente de Pavón para obtener un turno para esta castración? Va a ser por orden de llegada, pero sí hay que anotarse para saber cuánta gente requiere el servicio, ¿no? Para tener una idea de cuánta gente y si lo hacemos en un día o lo hacemos en más. Primero vamos a empezar con la castración y después iremos casa por casa para vacunar contra la rabia. Muy bien. Pero primero comenzamos con la castración el día 29. Miembros 29, 8 horas. ¿Dónde va a ser? En el centro cultural. O sea, se anotan en la delegación y castramos en el centro cultural. Bien, que está a algunos metros de ahí. Está pegado, pegado a la comisaría entre la delegación y bomberos. Está en el mismo predio, acá. Somos Radio Noticias.